Increíble, es un maravilloso. Ahora, no solamente médico y energético, sino ustedes pueden poner aquí el título que quieran. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en medicina anti-envejecimiento, entonces tenemos el programa y le ponemos un maravilloso recurso anti-envejecimiento. Médico estético. Colaboramos con la Asociación Unidos contra el Cáncer y pusimos aquí un maravilloso recurso contra el cáncer. De veras que va a ser interesante. Yo les pido paciencia, esta ponencia dura tres horas, así es que respiren profundo, no se preocupen. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a recordar algo, miren, en el cosmos todo elemento tiene su carga magnética. ¿Verdad? Dice el programa que Sol es magnético, el universo es magnético. Y lo importante es que millones, milianas de campos magnéticos de diferente origen nos están atravesando en cada instante de nuestra vida. Nuestra tierra es un gran magneto. Tenemos nuestro polo norte, nuestro polo sur, y esas líneas de flujo de campo magnético que atraviesan nuestros continentes. Y ahí estamos nosotros en México, y lo vemos exactamente en Jalapa, aquí. Ahí se atraviesan líneas fuertes de campo electromagnético. Y aquí están, y nos están cubriendo, nos están atravesando. Vamos al mundo de la biología, un poquito. En los días claros, las abejas vuelan orientándose por el ángulo del Sol. También tienen un sistema de luz polarizada, y pueden determinar la dirección del Sol a través de las nubes en los bosques sin luz. En los días totalmente oscuros, pueden volar sin error entre los lugares en donde se alimentan y viven. En estos días no les funciona ni el ángulo del Sol, ni la luz polarizada que ellas tienen. Entonces, esto quiere decir que estos animalitos poseen un sistema de brújula propio. Las palomas, interesante, se colocaron, se hizo un experimento, se colocaron pequeños artefactos, aparatitos magnéticos en la cabecita de las palomas. Y sucedió que cuando el polo sur del aparato se colocaba hacia arriba, esas palomitas llegaban con facilidad a su paloma. Pero si invertían la polaridad de ese aparatito magnético, si ese polo norte del campo se colocaba hacia arriba, las palomas entonces se perdían. No encontraban el palomo, y a veces se alejaban de su casa. Esto significa que estas palomas utilizan el polo norte terrestre como referencia. Muchas aves tienen una brújula en sus ojos. Es decir, sus retinas contienen, y esta es una investigación fresca del 2010, me parece ir más adelante. En sus retinas está una proteína que se llama criptocromo. Anoten, criptocromo. Ese criptocromo es una proteína que es sensible a los campos magnéticos de la Tierra. Lo cual les ayuda a esas aves a orientarse aun cuando no existen puntos de referencia. Esos criptocromos, en las neuronas fotorreceptoras de los ojos de las aves, están involucradas en la orientación magnética durante la migración. ¿Quién les dice a los animalitos, oye, es por aquí? Y algunos viajan cientos de kilómetros, ¿verdad? Gracias a ese criptocromo, esas aves son capaces de mirar los campos electromagnéticos. O sea, ellas miran con sus ojos las líneas del campo magnético y entonces se orientan. ¿Se acuerdan de este animalito? Qué precioso, ¿verdad? Viajan, es increíble, miren, ¿desde dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos millones de estas mariposas monarcas? Y exactamente llegan a los sitios donde deben de llegar. Gracias a esa parte que tienen en sus ojos. Otros animales tienen también ese criptocromo y lo utilizan. Y los criptocromos son esenciales también para un animal que se llama grosáfila. Parece que le estamos diciendo feo, pero es la mosca de la fruta. Esas también tienen esa partícula y con esas censan los campos. Además, en el mundo vegetal existe esta planta, a la midopsis thaliana, y en la presencia de luz azul se ve afectado su crecimiento. Por eso es el criptocromo. Ahora, lo interesante de todo esto es que no solo las aves, no solo las mariposas, no solo algunos animales, sino que también esas proteínas tienen, sino que también nosotros, los seres humanos, tenemos esos criptocromos. Es criptocromo 1, es criptocromo 2. Ahora, están en nuestros ojos, pero en nuestro caso no nos sirven para mirar los campos electromagnéticos, sino para regular y controlar esto que se llama reloj interno. Y vamos a ver más adelante qué interesante está esto. Nuestro reloj biológico, ¿verdad? En la mañana cuando despertamos, ¿qué generamos? Y en la tarde cuando ya es hora de dormir. Ajá, hay tantas cosas, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco. Muy bien. Vamos a las bacterias. Miren, en la Universidad de Massachusetts se estudió a unas bacterias que tienen un sentido magnético. Y ahí se descubrieron en los pantanos de Cape Cod que hay un tipo de bacterias que se orientan siempre de norte a sur. Interesante está eso. Más tarde, en Cambridge, bacterias que reaccionan al magnetismo y les pusieron ya bacterias magnetostáticas. ¡Wow! Pudieron localizar en su citoplasma una pequeña partícula cúbica, estamos hablando de una bacteria, imagínense, octagonal a la que llamaron magnetosoma. Y ese magnetosoma es el que le da sentido magnético a la bacteria. Ese magnetosoma está compuesto de magnetita, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la sustancia esa que espantaba a Superman? Criptonita. Bueno, ahí está. Magnetosoma está compuesta de magnetita que es, Fe3 o 4, que es sintetizada por la bacteria misma y para lo cual necesita alimentarse, ¿de qué? ¿De fierro? ¿Y nosotros? ¿También? Ahí está el magnetosoma, mírenlo, se los presento. ¿Verdad? Cuando se disecaron las cabezas de las palomitas esas, se encontraron magnetosomas también de uno a dos milímetros en el lado derecho de la cabeza, entre el cerebro y la tabla interna del cráneo. Y como explicaba el Dr. Solórzano, ¿verdad? Que numerosos nervios y vasitos sanguíneos invaden esos. Y entonces, mostraban cristales que almacenaban hierro obtenido de la encina ferritina también. Más tarde, se han encontrado los mismos sensores magnéticos en abejas, pájaros y en algunos primates. En el ratoncito que tenemos en la casa, ahí tenemos también en su cabeza, cerca de la región alfativa, esos magnetosomas. En la cabeza del delfín común del Pacífico, ahora aquí va a haber algo bien bonito, porque el mayor magnetismo, vamos a decir así, en esos delfines, lo tenemos en algunas de las suturas de los huesos, occipital, parietal y frontal. Y entonces, ahí empezamos a entender por qué es la terapia de los delfines, por qué da resultado, por la emisión de esos campos electromagnéticos, ¿verdad? Ahí está bendiciendo al próximo bebé, y ahí ya los bebés que tienen problemas son puestos en contacto. Y no solo eso, sino que si ha estudiado y ustedes saben, ya los delfines tienen capacidad de indicarle dónde está el tumor. ¿Quién les dijo? ¿Cómo saben? Ah, porque es el campo electromagnético. ¿Qué pasa con nosotros? El hombre es un ser biomagnético. Fíjense lo que dice ahí, las corrientes biológicas del cuerpo engendran en nuestro derredor, ¿qué dice? Un fantástico dibujo pulsativo de líneas de fuerza magnéticas. ¿Se acuerdan ustedes que ayer hablábamos un poquito acerca de las filosofías de los chingos y de los científicos de los japoneses y nosotros, muy científicos, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos un poco más sólida la teoría del aura, vamos a decir, ¿sí? ¿De dónde proviene? Somos seres bioquímicos, pero también somos de naturaleza bioeléctrica y más bien dicho, de naturaleza bioelectromagnética. ¿Por qué? Porque estamos hechos, a fin de cuentas, de átomos, de electrones. Y esos electrones son, precisamente, dice, los que desempeñan el papel más importante en las propiedades magnéticas de los cuerpos de cualquier naturaleza. Los campos magnéticos los crean, no sólo las cargas eléctricas en movimiento, sino los mismos electrones. Y se estudió, fíjense, cuando el electrón gira en el sentido de las manecillas del reloj, entonces se ve el campo magnético el sur arriba y el norte abajo. Pero si invierto el spin, el giro, entonces cambio la polaridad. De ese campo electromagnético. Y a fin de cuentas, como repito, nosotros estamos hechos de átomos de electrones, esos forman moléculas, esas moléculas, tejidos y todo, esos órganos, en fin. ¿Sí? En nuestra célula. ¿Qué pasa en nuestra célula? Tenemos un montón de componentes, pero vamos a buscarle a la célula la energía eléctrica, la energía electromagnética. ¿Dónde estará? En el intercambio iónico, por ejemplo, en la membrana celular, la bomba de sodio potasio, en las mitocondrias, los citocromos de la cadena respiratoria, les vamos a llamar aceleradores de electrones. Ahí está. Este doctor, Gibbs, físico, matemático, hasta el nivel, se dice, padre de la termodinámica y la electromagnética, dijo algo interesante. La lucha por mantener la vida orgánica es una guerra por la energía libre, ya que es fundamental para las funciones del cuerpo humano. Y estudió algo que se llama PRT, que es potencial de reposo transmembrano. Cuando nosotros llegamos a casa y nuestro celular está ya casi sin pila, ¿qué hacemos? Lo conectamos a la corriente. ¿De cuánto esa corriente es? 125 volts, ¿verdad? En fin, ¿cuánto voltaje debe de tener nuestra célula? Potencial de reposo transmembrano. Entre 70 y 90 milicolios. Ahí están los datos. Una lesión se va a manifestar por un gradiente de polarización eléctrico de la membrana con entrada de sodio y salida de potasio, que se llama síndrome de tejido lesionado. Y la muerte es alcanzar el estado de equilibrio, o sea, un potencial cero. Entonces, vamos a entender un poquito eso. todas las células enfermas manifiestan la misma característica común, aumentar la entropía, o sea, el máximo desorden, disminuyendo la energía libre, esa de Gibbs, y la energía del potencial del sistema. Ahora, las células que transmiten la información genética, las eucarióticas, durante la división celular, se ven sometidas a un ciclo ordenado de eventos cuyo objetivo es duplicar, ¿verdad?, esa célula para atraer una hija idéntica a ella. Pero cuando ese, cuando esa situación se presenta, es que me puse vibrador a mi teléfono, se me va a empezar a vibrar, yo dije, no me estimules, estoy acá. durante ese proceso, el potencial de reposo transmembrana baja momentáneamente a menos 40 milivolts. Se dice que la célula se despolariza, pero después se repone hasta otra vez menos 90 milivolts, la célula se repolariza al final de esa mitosis. Ahí tenemos un resumen, potencial normal de una célula normal, fuera de equilibrio, entre menos 70 y menos 90. Cuando está el ciclo celular activado, se está llevando a cabo la reproducción, la mitosis, menos 40. Pero, ¿qué pasa si vemos que empieza a disminuir aún más? La célula está enferma, hay un tejido lesionado. Y si llega a menos 10, ah, ya aparece una célula neoplástica. Y cuando llega a cero, ya, se muere. El cáncer escuchen esto, el cáncer es una enfermedad del ciclo celular, desde luego, pero donde el potencial de reposo transmembrana está permanentemente bajo. Quiere decir que si tenemos un sistema para estimular a esa célula que vuelva a sus niveles de voltaje normales, vamos a ayudar muchísimo a ese padecimiento. ¿Verdad? La actividad celular, claro, entonces, puede ser controlada por señales extracelulares. Hablábamos de los campos electromagnéticos del universo que nos atraviesan y todo eso. ¿Verdad? Y eso es un estímulo para inhibir o darle energía a esa célula y esas señales extracelulares pueden ser de varios tipos. por ejemplo, las químicas eléctricas, la luz y las señales electromagnéticas. Todo eso puede influir a nivel de célula. Pero hay un peligro, la contaminación ambiental, el uso indiscriminado de señales externas con pérdidas de ritmo inadecuadas y nocivas. Por ejemplo, yo tengo una diapositiva aquí, bueno, vamos a seguir. La actividad de los genes está controlada por las proteínas reguladoras, las cuales a su vez están controladas por las señales ambientales. Cuando la proteína se acopla químicamente con otras moléculas, cambia la distribución de las cargas electromagnéticas en la proteína. por eso hay cambios electromagnéticos buenos y hay malos. Si utilizamos una terapia que se llama de campos magnéticos, estamos regulando, ahora esos campos magnéticos tienen ciertas características, ahorita lo vamos a estudiar. Pero hay otros campos que son malos. Por ejemplo, aquí estamos poniendo en las oficinas, ustedes no han estado, aquí estamos en un ambiente terrible de electromagnético porque estamos en las lámparas, esto, en una oficina se usan esos tubos de neón que a veces empiezan a titilar así, salimos medio locos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestras membranas tenemos receptores de esos campos electromagnéticos. Nunca han ido en la carretera y van escuchando a lo mejor el AM y pasan por bajo de esos cables de transmisión y la red es de sus células también hacen llegan a casa y patean ahí. Ah, el doctor solo tan hablaba de microondas, ¿verdad? ¿Quién tiene microondas acá llevante su mano? Tilo ya no sirva nada, ya. Debe nada de cierto, ¿eh? Tengo el ejemplo de la brócoli y yo tengo otro ejemplo, ustedes rieguen, calienten agua en microondas y después de la fría rieguen una plantita igual que la otra pero con agua procesada por microondas y van a ver qué desastre se hace el crecimiento. Entonces, esas computadoras deben estar un poco más lejos de nosotros. Nos están mandando una señal electromagnética que no estamos creados para desdoblarla por decir así, ¿no? Y esa es la razón por la cual muchos animales se ponen mal. Vemos esto, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué les pasó a estas pobres? ¿Por qué se ha asesinado? Lo que pasa es que poseen en su glándula pineal esos receptores y a esos receptores llegan las señales de los radares de los submarinos de los rusos y de los chinos y de los americanos que están mandando salir y ellas, pues, no saben a dónde irse y se vuelven locas y se suicidan. No sé, ¿ahora vamos a ponerlo? Tengo muchas cosas aquí por eso les he durado tres horas. Ese proceso en el cual una señal externa produce una respuesta a nivel intracelular se llama mecanismo de transducción de señal y ese es el fundamento de la aplicación terapéutica de los campos magnéticos pulsantes traídos por el doctor Soddy Pallares que son señales rítmicas adecuadas y beneficiosas. Esos campos magnéticos pulsantes polarizan iónicamente a la célula haciendo pasar un campo magnético ahí está el dato de entre cien y trescientos gauss es una unidad de medida que ahora es el Tesla pero vamos a dejarlo en gauss una unidad de medida de potencia que tanta potencia tiene que tener nuestro generador de campo magnético pulsante entre cien y trescientos gauss para que pongamos a esas células a tener resonancia vamos a decir así y vamos a tener consecuencias benéficas hasta nivel genético facilitando facilitando el transporte de sodio y potasio y polarizando los potenciales electroquímicos del sodio y potasio así como la despolarización del potencial de membrana de la célula campos de acción la reacción enzimática por ejemplo hay algo que es interesante yo conozco la bueno la terapia de magnetos el doctor es mi amigo para mi mi amigo soy su enemigo el chiste es que solo con campo magnético pulsante trabajamos sobre la tripsina cuando está a niveles bajos y para los que no saben es una proteína que hace equipancias interacción oxígeno sustrato se estudió que mientras los campos electromagnéticos estén de mayor actividad hay acumulación de oxígeno y eso ya también lo estudiamos por la mañana en los ácidos nucleicos ADN en fusión ARN en estructura colágeno el colágeno dice forma parte del material extracelular y por tanto se encuentra en todo el organismo en la síntesis proteica mayor incorporación de aminoácidos en la piel transporte ya sodio potasio calcio liberación de noradrenalina del sistema nervioso es un excelente antidepresivo el complejo microvasculado que vamos a estudiar sobre la inflamación aguda ácido hialurónico sobre los fibroblastos aumento del colágeno disminución del ácido láctico va a funcionar esta terapia maravilloso por ejemplo por ejemplo para la pirulomia es una de las cosas nuevas ¿no? otra área de función la menopausia ¿qué es? el cese de la ovulación de la mujer ¿cómo? ¿por qué pasa? por la detención definitiva de la menstruación esto algunas mujeres les hace mucho bien ¿por qué? bueno dicen porque es una nueva etapa de su vida las libera del temor de quedar en balazadas las son comodidades mensuales entre otras cosas pero realmente el 90% de las pacientes de las personas de las damas que llegan a esa edad pues se ponen mal muchas gracias gracias ¿por qué? vamos a ver cinco clases el aparato esquelético el problema más conocido en el caso de la osteoporosis ¿verdad? el sistema cardiovascular en donde aparece la enfermedad cardíaca isquémica o la enfermedad cerebrovascular estamos hablando de la menopausia el sistema circulatorio los cochornos fabulosos esos palpitaciones sudoración espontánea ataques de pánico el aparato orogenital aparece ya lo que se llama dispaurenia que es dolor al tener situaciones sexuales antes les dolía la cabeza ahora les duele otra parte ¿no? en el área psicológica muchas mujeres menopáusicas sufren de ansiedad cambio súbito de ánimo depresión y mala memoria siempre pongo este ejemplo tengo un amigo que dice es que mi mujer se volvió histórica no, le dice es histérica se volvió histórica ¿por qué? porque me recuerda a lo que hace 20 años es que ya está en menopausia ¿qué es lo que pasa? en esta etapa el incremento de esta hormona luteinizante ocurre conforme los niveles de estrógenos disminuyen y entonces empiezan los síntomas de la menopausia el campo magnético pulsante ayuda mucho a disminuir la secreción de esta hormona luteinizante sin efecto sobre la hormona folículo estimulante el resultado es un efecto estrogénico que disminuirá los síntomas de primaterio tales como bochorno de furesis excesiva simulación que es de furesis y alteraciones psicológicas es maravilloso de verdad ahí tenemos la osteoporosis y aquí tenemos unas placas de un paciente con osteoporosis tratada durante un año con campo magnético pulsante dieta hiposódica y quizás el suero polarizante que enseñó el doctor Sódito ayer el efecto antienvejecimiento ¿por qué envejecemos? varias teorías la más bonita radicales libres ¿verdad? ya estudiamos eso me voy a ir rápido ¿por qué? se producen los radicales libres porque comemos porque respiramos porque hacemos ejercicio por todo nos oxidamos ¿no? ya lo decía el doctor Sonorza después de ir a el doctor Sonorza me da ganas de morirme de veras es mi amigo pero cada vez que llega yo me siento ahí a sufrir de un modo bueno la misión de esos radicales libres es entrar en guerra como decía Gibbs robando ahí electrones al vecino y el vecino al otro y entonces se hace una inestabilidad terrible ¿verdad? y entonces esta manera facilita el camino para que se desarrollen diversos tipos de enfermedades acelerando el proceso de envejecimiento por eso el campo magnético pulsante tiene el tema también un maravilloso recurso anti-envejecimiento ¿por qué? porque el equilibrio de los radicales libres lo ponen dicen los antioxidantes sustancias que tienen capacidad de inhibir el proceso ahora ¿cómo lo hacen? otorgando electrones ¿verdad? pero muchas veces esos antioxidantes no se dan abasto porque aparte de tener que equilibrar por adentro pues tiene que ser el equilibrio de afuera también de las sustancias esas que nos llegan a través de la contaminación industrial del cigarrillo de la radiación ¿cuál radiación? bueno pues ahí está el nombre pastilla ¿no? de los medicamentos todo eso oxida ahí está el teléfono celular que me estaban diciendo y luego los niños también andan con su teléfono celular ¿no? el bebé Blackberry ya este son los jóvenes ya son son virtuales llevé a mi hija tiene 17 años hace un año a este de vacaciones y le digo ¿sabes qué? para que no vayamos estoy yo solo se invito una amiga ¿no? y yo invito otra entonces ella y era increíble estábamos en la misma mesa platicaban un segundo y las dos ahí bueno el chingado teléfono digo el Blackberry estoy cambiando las marcas es horrible los aditivos químicos ya estudiamos eso pesticidas el agua aquí afuera hay una cosa para utilizar el agua me llama la atención ustedes miden el pH del agua que toman todos andamos con la estragotillita ya va pero híjole esa cita ahora los antioxidantes más conocidos vitamina C vitamina E beta caróteno el doctor nos hablaba de selenio le faltó hablar mucho del selenio me encanta porque decía 200 microgramos de selenio son suficientes para evitar hasta el cáncer ¿y quién de ustedes toma 200 microgramos de selenio? pues ah échenselo para adentro en algún suplemento porque es necesario ok bueno bien el agua alcalina ya ustedes saben uno de los mejores antioxidantes ¿verdad? ahí está el radical libre que le hace falta uno o más electrones el antioxidante que tiene hartos electrones y le da un electrón a ese radical y lo equilibra ahora ¿qué es el campo magnético pulsante? es una lluvia de electrones que atraviesan todo nuestro selenio eso es el campo magnético pulsante ahora lo van a sentir ahorita que acaben las clases pasen ahí a verlo siéntanlo para que vean que maravilloso en la mitosis el campo magnético pulsante estimula las mitocondrias que son las productoras de ATP la molécula de la vida como le puso el doctor Zoy Payares yo estaba estudiando algo en mecánica cuántica quizás le vamos a cambiar el nombre al ATP y le vamos a poner la molécula de la energía el cuarzo o algo así porque eso es a lo que se dedica proveer esa energía necesaria para la movilidad de las funciones de los seres vivos e imprescindible para cualquier proceso de curación ATP 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 el oxígeno estudiamos en la mañana clave para la habilidad de su cuerpo el campo magnético pulsante que hace para ayudarnos a la oxigenación mire lo que hace es que mejora la fluidez de la sangre al reducir la adhesividad de los eritrocitos que son los glóbulos rojos si esas células son menos pegajosas entonces serán menos propensas a adherirse a las paredes arteriales y esto le agregaría la habilidad para aumentar el flujo sanguíneo y reducir la formación de coágulos lo cual es muy importante en geriatría esto es el estudio el vaso sin campo magnético pulsante está los hilos bien pegados con campo magnético pulsante hacemos que rote que se despeguen y que haya entonces espacios para la entrada de oxígeno ahí está el método vistos bajo el microscopio sin campo magnético pulsante y con campo magnético pulsante miren como se alinean a las líneas del flujo del campo magnético pospordaditos y ya bien oxigenados en la vejez el sistema nervioso ha sido alterado por causas dañinas ambientales enfermedades del metabolismo el endurecimiento de las arterias artritis enfermedades cardíacas si aplicamos campos magnéticos pulsantes de baja frecuencia es otro dato baja frecuencia menos de 100 hertz por segundo en realidad a mi me gusta mucho trabajar con 50 60 más o menos la piel del paciente parece aflojarse menos las arrugas y los pliegues asociados con la tercera edad se suavizan sobre todo la piel parece firme yo les digo algo usen este sistema 8 días no vean a su novio durante 8 días usen el campo magnético y cuando las vean de nuevo van oye que te hiciste en la cama yo les digo que yo tengo también a una pareja y cuando ya no me gusta ahí lo vemos dentro de 8 días te metes al campo y cuando regreso esta apariencia sana y juvenil y otras cosas regulamos la arritmia cardíaca la presión sanguínea es increíble el doctor a mi pareja era cardiólogo ¿verdad? y él impresionante sabía que su mamá todo esto se originó porque su mamá era cardíaca y estuvo a punto de trasplantar el corazón aplicó esto y se acabó no hubo necesidad de cambiar el corazón esto es fabuloso porque es nuevo o sea ya el cortisol ese cortisol viene por el estrés y ahora la enfermedad del día es estoy enfermo de estrés ¿cómo sabes? porque tengo el cortisol alto ¿y cómo sabes? porque ya hay una prueba de laboratorio que te puedes hacer para ver si estás estresado o le preguntas a tu esposa o vas al laboratorio y te sale el cortisol alto entonces si te sube el cortisol ¿verdad? entonces se empieza a incrementar el nivel de azúcar en la sangre y entonces se empieza a suprimir el sistema inmunológico y a fastidiar la formación ósea con el campo magnético pulsante vas a dormir como cuando eras bebé de verdad es más ahí sentado en el campo te quedas dormido rico de verdad y es garantizado sueño más profundo reparador sentimientos generales de bienestar ¿por qué? porque estimula la producción de dimetilaminoetamor que es una sal cuando está presente en el cuerpo produce que regresa en la memoria mejore los patrones de sueño pensamiento más claro sentimiento general de bienestar y salud apunten esa palabrota es una sal dimetilaminoetamor además esa sal reduce y llega hasta eliminar los síntomas del cerebro más comunes de los ancianos como mareos dolores de cabeza pérdida de alcaldes y las capacidades auditivas ¿se acuerdan del del criptocromo? ahí está la publicación 20 septiembre en 2010 el criptocromo pudiese ser la solución a la diabetes tipo 2 ya no tanto por parte del el páncreas sino el hígado en el glucagón esto quizás lo pase un poco más rápido pero bueno grupo de investigadores descubrieron que el aumento de ese criptocromo pudiese generar beneficios a esas personas según este artículo de Natural Medicine ese control genético del ritmo circadiano viene por los factores ¿verdad? aquí está el reloj y interviene criptocromo y criptocromo 2 en plantas y en animales este estudio muestra la actividad de crepe durante el ayuno es moderada por esos dos criptocromos producidas en ritmo se cae en el hígado ¿ok? ok inhibe esto ya es un poco más bioquímico lo voy a pasar más rápido entonces resulta un regulador catabolítico que controla la expresión de genes relacionados con la degradación de azúcar es en función de la concentración de glucosa aquí un experimento ratoncitos sobreexpresión de criptocromo 1 baja concentraciones de glucosa en sangre mejora la sensibilidad de insulina ¿eso para qué me sirve? el campo magnético pulsante estimula el criptocromo el criptocromo es la proteína receptora del campo magnético en animales y en nosotros mismos también ok aquí está quien lo descubrió equipo de UCD SAL grupo genómica OVARTIS en fin los chinos también en Shanghai regula la actividad de CREP todo eso hace ese hay ese criptocromo es todo un rollo ¿no? algunos científicos dicen la transparencia dicen que la desintegración de la membrana celular es una de las causas primarias del envejecimiento mejora la circulación del tejido y estimula la producción de fosfatilcolina uno de los bloques que forman la membrana celular quiere decir que cuando estás en tratamiento del campo magnético pulsante vas a estimular la producción de ese bloque ayuda el campo a formar células sanguíneas formar proteínas metabolizantes para conservar la piel pelo glándulas intestinos en condiciones óptimas tiene un efecto antidepresivo o sea una estimulación de la colina la acetilcolina las cuales forman importantes neurotransmisores que facilitan el funcionamiento cerebral resultado esas enfermedades comienzan a aliviarse otro otro campo de acción encima monoaminoxidasa MAO el nivel de esa monoaminoxidasa hasta los 30 años está más o menos estable pero cuando pasa esa edad empieza a aumentar esa y entonces conforme la gente se hace más vieja la actividad de esa MAO te da la MAO aumenta destruyendo estas sustancias tan importantes más rápidamente la dopamina la serotonina la norinvinifina que son los que disparan sentimientos de placer serenidad y calma es lo que necesitamos un antidepresivo pero no en la farmacia sino del campo magnético que usan la gente que sufre de enfermedades delitantes como artritis neuritis arteriosclerosis en unidad depresión tiene niveles mucho más altos del MAO que lo normal vas al doctor y te da un supresor del MAO en resumen podemos decir que la terapia de campo magnético pulsante está indicada en alteraciones glandulares sexuales antropausia osteoporosis distrofias síntomas psíquicos físicos debido al estrés depresión enfermedades crónicas degenerativas como regulador celular en casos de envejecimiento prematuro y ya nos empilamos al final estos médicos rusos estudian las lesiones del cuello de la matriz y vaginales producidas por el papilovirus humano y encuentran algo interesante ese tejido está lesionado por el virus pero se acompaña de pérdida de glucógeno y la prueba de la opción se llama Schiller sale positiva hay pérdida de glucógeno en esas zonas de la mucosa vaginal y del cuello de la matriz pero se intensifica más cuando las lesiones son calificadas de precancerosas tratamiento combinación de la dieta metabólica baja en sodio y rica